En el día de la fecha se ha aprobado el proyecto de minuto de comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo a lo efecto de que controle la actividad de esta chatarrera que funciona en Barrio Sabio que la verdad hemos recibido muchas quejas, no solamente de los vecinos sino de la gente que también circula por ahí, por la zona y también hemos tenido la posibilidad de ir a constatar en persona los perjuicios que esto causa, contaminación ambiental, contaminación de ruido, maleza ocupación de espacios públicos, ocupación de otros terrenos, alimañas en general entonces esta cuestión me parece que desde el Departamento Ejecutivo se tienen que tomar las medidas necesarias para controlar la habilitación municipal la contaminación que realiza, porque como dije en la sesión es importante toda fuente de trabajo y toda empresa que genere riqueza para la ciudad pero tiene que hacerlo con límites, no puede perjudicar la acción de los vecinos y no puede perjudicar la acción en general municipal y el interés público como por ejemplo con la contaminación que se está realizando hay ocupación de espacios públicos, hay ocupación de la calle que es un espacio del dominio público de la municipalidad hay ocupación de terrenos de otros vecinos que ven invadida su propiedad por el depósito de chatarra y me refiero a chatarra de grandes dimensiones como colectivos, vehículos de gran porte entonces creo que hay que llamar al vecino a la corrección de esto en forma urgente porque tiene que adaptarse el resto de los intereses en juego ¡Gracias! ¡Gracias!